El partido necesita entender también que el tiempo cambió, que se tiene que democratizar, que tiene que abrir las puertas para la participación de la militancia en las decisiones importantes del partido, o de dónde están. Si piensan que no hay más fondo, lo van a encontrar. Yo en lo personal no he estado interesado en la dirigencia estatal, he estado interesado en la democratización del partido. Si en esa democratización quieren que participe, participo con todo gusto, pero que sea decisión de la militancia, por dedazo ni yo me pongo. Muy institucional como lo hemos hecho. Nosotros hemos tenido claro que las campañas electorales son un proceso para tomar una decisión, la decisión está tomada, la mayoría decidió que López Obrador tenía que ser el presidente de la República y hay que respetar esa decisión de las mayorías. Somos respetuosos de las instituciones, así que nuestro trabajo siempre será con ese respeto que merece la investidura y las instituciones. Lo hicimos en el 2000, lo hicimos en el 2006, lo hemos hecho con gobiernos municipales, lo hacemos con el gobierno del Estado. Este no tiene por qué es una diferencia. Somos respetuosos. Es más, al contrario, queremos que al gobierno le vaya bien para que le vaya bien a México. Gracias. Gracias.